Vuelvo a repetir que única misa este domingo en el santuario va a ser a las 10 de la mañana. Bueno, algunas notas que teníamos pactadas en la mañana de hoy y que ya lo veníamos hablando, lo había manifestado antes de ayer yo, sobre el final del programa. Bueno, hay una... a través de la constitución provincial se ha creado la Defensoría del Pueblo en nuestra provincia y en ese sentido, quien está dentro del área como Jefa de División Promoción de Derechos es precisamente la ex concejal Chinina Santinón. ¿A quién la voy a saludar y le voy a dar los buenos días? ¿Qué tal, Chinina? ¿Cómo te va? Hola, muy buenos días, Julios. Saluda a todo el equipo. Bueno, estábamos hablando y la gente por ahí entiende muy poco de lo que es la Defensoría del Pueblo en la provincia de Corrientes es porque una... a ver, es un ente hace pocos años creado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estábamos, habíamos quedado luego del bajoncito de luz que hubo que nos ha dejado nuevamente un par de segundos sin aire. Te decía que esto como es una... es un ente nuevo, es algo que hace pocos años, desde el 2010, para ser más exacto, vos nos vas a confirmar, y al ser tan nuevo la gente tiene poco conocimiento. Contanos un poquito cómo nace la Defensoría primero. Sí, es así, Julio. En realidad, este organismo nace en la Constitución Provincial con la reforma que se hizo en el año 2007. Asimismo, hay una ley, la ley 5.588, que es la que la reglamenta. Tenemos que saber que el Defensor del Pueblo es elegido y designado por concurso público, donde esto funciona realmente a partir del año 2010. La institución funciona, se puso en funciones a partir del año 2010. Esta es una institución autónoma, totalmente independiente, ¿no? Sí, es autónoma con autarquía financiera, es decir, administra y se autoabastece con los recursos propios, digamos. No recibe ayuda del sector externo. Teniendo ya... ¿Cuál es la misión principal que tiene la Defensoría? Sí, es realmente amplio, pero podemos sintetizar la misión en la primera de todos, que vale la pena resaltar, que es la promoción y hacer difundir el respeto de los derechos hacia las personas. Siempre hablamos de derechos que estén amparados por la Constitución Nacional y las leyes, por supuesto. También debemos decir que tiene como misión la tarea de proteger los derechos colectivos y difusos. Y también, en el caso de proteger, por el tema que se den incumplimientos de todo poder, ente, órgano, público o privado. Y la otra tarea que realmente es arduo el trabajo que lleva delante la Defensoría, es la de supervisar la eficacia de los servicios públicos. Y la pregunta quedó prácticamente al aire, o mejor dicho, al descubierto, cuando vos me decías de cómo trabajan, especialmente, cómo se reciben las denuncias, ya debe haber una denuncia previa, la hacen ustedes. ¿Cómo trabajan las Defensorías? La Defensoría se lo tiene como, digamos, si una persona dice, el defensor del pueblo o la Defensoría, ¿cómo actúa? Bueno, registra, toma las denuncias o quejas de los ciudadanos y también puede realizar investigaciones de oficio. Puede también realizar inspecciones, verificaciones, controles, solicitar documentos, informes y de cualquier área o institución que necesite revelar o investigar si algún hecho está sucediendo o no. Tenemos que dejar en claro que todos los organismos públicos y empresas prestadoras de servicios deben colaborar con la Defensoría del Pueblo en caso que se pida, se solicite algún informe, datos e informaciones que sirvan para esa tarea. Bueno, cuando la gente se pregunta cuáles son los servicios esenciales, hablemos, por ejemplo, a ver, porque por ahí se pregunta un poquito, ¿no?, la gente de cuáles son las cuestiones que ustedes tratan y todo eso. ¿Quién está al frente, en este caso, de la Defensoría del Pueblo? En este momento, en el mes, si no me equivoco, en el mes de noviembre, octubre-noviembre, se llevó a cabo la elección y hubo cambio de autoridades. El Defensor del Pueblo dura en su cargo por cinco años y pasa por la designación, digamos, en la legislatura provincial. se conforman una comisión bicameral que está conformada por cinco diputados y cinco senadores y en ese total de diputados y senadores debe tener la máxima representación, digamos, de cómo está conformada la Cámara para que los postulantes a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo lo hagan, digamos, por concurso. En este momento, el que en el mes de noviembre fue elegido es el doctor César Vallejos Trecén como Defensor del Pueblo y la Defensoría del Pueblo, digamos, diagramándonos como una pirámide, tenemos al doctor César Vallejos y también está conformada por dos defensores adjuntos, que uno es el doctor Francisco Brambilla y el otro es el doctor Alonso, Carlos Alonso. Bueno, hablando de todo un poco y recién lo apuntábamos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos elementales para tener en cuenta y decir, bueno, hay una situación donde yo tengo que recurrir a la Defensoría del Pueblo? ¿Cuáles son algunos derechos elementales en los que ustedes trabajan? Sí, la Defensoría viene trabajando y va a intensificar aún más ese trabajo en los derechos elementales, derechos humanos. Sabemos que los derechos los tenemos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la salud, derecho a la seguridad, a la igualdad, a la buena alimentación. Hoy por hoy, el derecho a vivir en un ambiente sano, saludable, a vivir en un medio ambiente que sea propicio para un buen crecimiento y sobre todo para apostar a la salud de toda la comunidad. Bueno, y hablando de todo esto, ¿no? Porque, ¿cuál es el trabajo, Chinina? Realmente, yo te presentaba como dentro del área de división, promoción de derechos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu función? Porque hablábamos de división de promoción de derechos. Lo que queremos saber es que nos enorgullece también saber de que tenemos una santaluceña dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál va a ser tu función? A nivel provincial, ¿no? Porque esto es a nivel provincial. Sí, sí, sí. Para que no confunda la gente que por ahí dice, no, se van a instalar en una oficina en Santa Lucía. No, vos dependés directamente de la Defensoría del Pueblo que está en corrientes. Que está en corrientes. Entonces, hoy por hoy, tenemos que aclarar que la Defensoría cuenta con subsedes en distintos departamentos de la provincia. Tenemos subsedes en Paso de los Libres, en Bellavista, en Curuzucuatiá, en Esquina, en Mocoretá y en San Miguel. Lo que sí está en estudio, porque, repito, hubo nuevas autoridades a partir del mes de octubre-noviembre, donde seguramente analizarán las posibilidades de, a medida que el presupuesto lo permita, de seguir ampliando y que las Defensorías se abran más subsedes en distintos otros lugares de la provincia que hoy no existen. Por lo tanto, el área que a mí me compete es la de promoción de derechos, donde lo hago a nivel provincial, mis funciones, y primeramente lo que tenemos con un pedido muy significativo de parte del Defensor del Pueblo, el doctor Vallejos, es justamente la de promover y la de difundir los derechos humanos. En este primer semestre, ya estamos trabajando y diagramando, planificando para cuando arranque el ciclo lectivo, tener un contacto directo con ciertas áreas o programas que dependen de desarrollo social y humano de la provincia. Por ahí habrán escuchado nombrar lo que es el DICEPA, que trabajan, son gabinetes psicopedagógicos, y trabajar con ellos en las distintas instituciones educativas, tanto de primarias como secundarias, y todo este primer semestre hacer un trabajo, recorrer todas las escuelas en estos niveles, donde podamos dar jornadas o charlas con proyectos que nos respalden respecto al tema de violencia, respecto al tema de bullying, que hoy creo que en nuestra sociedad y como docente, también me animo a decir que tenemos manifestaciones y qué mejor lugar de hacerlo desde un lugar educativo, desde una institución educativa donde podamos fortalecer día a día nuestros valores, los valores que nos hacen como sociedad y por supuesto el tema de la prevención de lo que es la violencia. Bueno, ¿algún trabajo ya apuntando a todo lo que es tu tarea? ¿Ya tenés algunos contactos? ¿Ya te han llamado de alguna institución? ¿Algo como para algunas charlas? Julio, como todavía estamos en periodos de vacaciones para lo que tenga que ver con el ciclo electivo, sí, por una cuestión de que acá en Santa Lucía nos conocemos todos, tomé contacto con ciertos vices directores con todo el respeto porque uno añora pasar los días de vacaciones tranquilo, pero bueno, uno sin querer va por la ciudad haciendo los trámites y nos encontramos en un montón de lugares donde sí tuve conversaciones informales, pero yo creo que cuando se retome el ciclo electivo y se den las condiciones, vamos a estar visitando cada uno de los establecimientos, hacer las presentaciones del caso, tener una charla con los directivos en caso de que ellos nos manifiesten datos o reflexiones respecto a este tema de violencia, del bullying, que me consta que en todos los establecimientos escolares, por lo menos en los primarios, que es donde yo tengo cierta experiencia, si se puede decir, me consta que se trabajan, que se trabaja constantemente con eso y con el tema de resaltar todos los días los valores, así que bueno, esperemos que retomando el ciclo electivo podamos tomar contacto como corresponde en los lugares de trabajo para llevar a cabo la tarea encomendada. Muy bien. Bueno, Chinina, no sé si querés agregar algo más, yo creo que la gente para que se vaya enterando de todo esto, lo que es difundir lo que es la Defensoría del Pueblo de nuestra provincia y donde has llegado a tener un cargo dentro de la División de Promoción de Derechos, Tarea que seguramente te va a llevar a recorrer la provincia y si vos querés agregar algo más, no sé. No, simplemente te agradezco el espacio y parte de la tarea justamente es esta, la de promoción, la de promocionar, la de difundir los derechos humanos aún para que todo ciudadano del territorio argentino lo conozca y lo ejerza. Así que no va a ser esta ni la primera ni la última visita. No, pero por supuesto. Esta fue la primera como, claro, como está dentro de esto que es la Defensoría del Pueblo, la primera, pero tampoco va a ser la última. Seguramente vamos a hablar y mucho porque nos interesa esto, este ente que está, es nuevo, pero que está trabajando a full. Muchísimas gracias, Chinina. Muy bien, Julio, muchas gracias.